Se ha reportado que una de cada ocho mujeres sufrirán un cáncer de mama y anualmente se reportan 1.400.000 casos según la Organización Mundial de la Salud. Hola, soy el Dr. Mauricio Mendieta, cirujano plástico y reconstructivo y director del Centro de Cirugía Plástica del Hospital Vivian Pelas. El día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de la reconstrucción de mama ya que es un tratamiento integral en aquellas pacientes que han sufrido una mastectomía. La reconstrucción de mama la podemos realizar de forma inmediata, esto es al momento de la mastectomía o de forma diferida. Esto quiere decir tres meses o seis meses después o más bien una vez que se cumpla el tiempo de tratamiento adyuvante. Esto es la quimioterapia y la radioterapia. Tiene como objetivo erradicar el cáncer y la mastectomía ha evolucionado inclusive dentro de sus tratamientos. En ocasiones ya no se hace una mastectomía radical modificada que se llama donde se pierde el complejo areola pezón, sino también que podemos hacer mastectomías preservadoras de piel o preservadoras de este complejo areola pezón. Igualmente la reconstrucción de mama ha llegado a avanzar en todas las técnicas para restablecer esa mama que se ha perdido. Recordemos que una falta de una mama producto de una mastectomía es un recordatorio constante de la enfermedad. Para ello contamos con, como decíamos, con múltiples alternativas que las podemos dividir en reconstrucción con tejidos propios, o sea, mismos del paciente, o con reconstrucción aloplástica. Esto es la utilización de expansores de piel e implantes de mama. Los expansores tisulares son unos dispositivos los cuales carecen de un volumen inicial y posteriormente a la hora de la mastectomía se hace la colocación de estos para llevar esa piel a esa expansión de esa piel que se ha perdido al momento de la mastectomía. Tres meses después de realizar esa expansión es que llegamos a colocar un implante definitivo y los implantes que utilizamos para la reconstrucción de mama tienen la particularidad que se llaman implantes anatómicos, en donde el mayor volumen va a estar en la parte más inferior y no en la parte superior. Para los tejidos propios utilizamos, como decimos, los tejidos del paciente, la unidad del abdomen en pacientes que tienen un poquito de flacidez de ese abdomen y lo transponemos hacia la zona que vayamos a reconstruir. Es importante saber que los tiempos de reconstrucción van a diferir de acuerdo al tipo de cáncer, el estadio y también los tratamientos que va a llevar la paciente. Es recomendable hacer la reconstrucción una vez pasada esa radiación para que no vaya a alterar el resultado que obtengamos durante la reconstrucción de forma inmediata. No tenemos una edad, sino que sean los factores o enfermedades que tenga el paciente que nos puedan contraindicar esto. Esto es, si tienen diabetes, que tenga adecuado control de su azúcar. Si tiene presión alta, también que tenga buen control de su hipertensión arterial. Así como de las otras enfermedades que pueda padecer un paciente. Un paciente que está bajo el control de todas esas enfermedades sin duda va a ser candidato a una reconstrucción de mama. ¡Gracias!